Las primeras lluvias en los meses de mayo y junio, será decisivo de que si habrá o no buenas cosechas. En los pueblos originarios de Oaxaca, la gente grande intuye, se adelanta en sus juicios, observan las nubes, el comportamiento de los animales del campo, los días en que las primeras gotas cayeron sobre la tierra. Ellos saben que los cambios climáticos nos afectan. Convencidos, así como sus antepasados desde hace cientos de años, se organizan en la comunidad para dar de comer al Nahual o a la tierra. Por ejemplo, comunidades como Teotitlán del Valle en los valles de Oaxaca, San Pedro de los Molinos en la Mixteca o en los pueblos Mijes y entre muchas poblaciones, todos coinciden en agradecer a la madre naturaleza, pero especialmente a la tierra. En un agujero se ven caer los mejores guisos, los panes y un buen mezcal. El agradecimiento y las peticiones se dan por los adultos mayores. También los mayordomos, como en este caso, lo realiza la población de San Bartolo, Coyotepec, en la parte sur de los valles de Oaxaca. Desde muy temprano, a las cinco de la mañana para ser exacto, nos encontrábamos en las afueras del templo de San Bartolo, Coyotepec. El sonido del tamborillero se mezclaba con algunas interpretaciones de la banda de música local. En unos minutos, nos veíamos acompañados por familias oriundas de la comunidad. En sus caras se reflejaba la fe, también la alegría, ya que desde hace dos años la procesión no se llevaba a cabo por justas razones de prevención por la pandemia. Vamos en la procesión hacia el Palenquito, nos celebra la misa del primero de mayo. Es un lugar para pedir que Dios nos mande el agua, que es lo más líquido e indispensable que Dios nos va a mantener. El olor a incienso y los rezos se armonizaban, mientras a paso lento caminábamos rumbo a las afueras del poblado, al paraje llamado El Palenque. Pues por las costumbres que hay que venir a ver al Nahual para que nos dé agua todo el tiempo del agua. Hay que venirle a dejar la comida, ahorita verá cómo le dan la comida al Nahual para que las lluvias nos lleguen en esta temporada de agua. Eso es lo que significa para nosotros esta procesión y esta caminata de traer al Santo Patrón, aquí al Palenque, a donde vamos a ir hoy. Es la procesión y misa de la rogación al Santo Patrón de San Bartolo, quien se mantenía erguido sobre la plataforma o en una anda, como también se le conoce. Con mucho cuidado lo cargaban los regidores del municipio. Todos caminábamos con precaución, ya que aún no amanecía, y solo la luz de las velas y de una lámpara proyectada por los tupiles y de la policía municipal, que también se sumaban. El alba iba apareciendo. El sonido de las chachalacas y de las chicharras se unían a este peregrinar. Después de dos horas habíamos llegado al paraje, un lugar húmedo donde es bañado por un riachuelo. La vegetación es abundante. Resultado de las constantes reforestaciones que se realizan en comuna, el papel picado colgaba sobre las ramas de los árboles mientras cada quien iba buscando un lugar para sentarse. La hermandad, mayordomos y las personas adultas se acercaban a la boca de la tierra. Los productos que la tierra nos da, pero ahora vamos a devolverles parte de nuestra atención, de nuestras manos y principalmente las manos de nuestras esposas, de nuestros familiares, que todos ustedes están presentes, que ya están elaborados. Así que esperemos que también saborez lo que nosotros saboreamos ya preparados estos productos que la tierra nos da. ¡Suscríbete! ¡Hasta luego! No puede llevar el peso. Con tu permiso, mayordomos, padre. Gracias. Bueno, nosotros venimos con la tradición de nuestros ancestros, que cada primero de mayo venimos a rendir culto a la tierra, darle de comer, para que abría a robar por medio de nuestra fe católica, para que nos mande el agua para los campesinos, para nuestros cultivos, nuestras cosechas. Lo que mi abuelita me contaba anteriormente, sí, siempre se ha venido con esa tradición. Sí, es el Nahual el que cuida el ojito de agua. Como lo vuelvo a repetir, pues, por mucha sobreexplotación, ya se está terminando casi, ya no hay mucha agua, pero antes había más agua acá. Sí, así es, sí, eso es lo que me contaba mi abuelita. Pues el Nahual es un, según, es como un sapo, y ese está donde hay agua, ese no está en cualquier lugar, en cualquier parte. Y aquí, como es el ojo de agua, por eso se le hace también esta ofrenda aquí, que acabaron de ver ahorita, que es lo que come él, para que no se aleje de estos lugares y no siga, más que nada, conservando este lugar con agua. Por eso se le hace la ofrenda, ahorita ya se le hacen reverencias, la misa y todo eso, y es lo que, este, lo poquito que vamos, este, pues, recopilando, pues, más que nada, porque nosotros, pues, hacemos caso mismo cuando somos niños, no tomamos en cuenta, no más vamos de fiesta, que es esa alegría, como están los niños aquí recorriendo, pero no, nadie, de los mayores, no, ya no sé qué, se va a hacer esto, por esto, vamos, hay que aprender, y se van a tocar, ¿no? Si no, hasta cuando ya estamos grandes, adultos, es cuando vamos preguntando, cómo es que empezaron ahí, nos empiezan a platicar, pues, cuáles son las, este, la intención y cómo es que por eso se vienen a hacer estas ceremonias acá, para pedirle el agua, las lluvias, para que en base a eso, pues, los alimentos no nos hagan falta, pues, en toda, más que nada, esfera terráquea, ¿no? Porque aquí no es nada más de San Bartolo, aquí es el mundo, más que nada, habiendo agua, hay alimento para todos. Agradecemos a Dios que se ha expresado en la ofrenda, este, esta comunión de nosotros con la tierra. Necesitamos tanto de la tierra que debemos de cuidarla. Y ahorita ya que nomás se termine la misa, ya vamos a repartir la almuerza y el desayuno, pues, pues, unos higaditos oaxaqueños. Ese es la, el almuerzo, con su salsita y ya, tortillas. La eucaristía había finalizado. Tal como lo menciona la señora Luisa, era el momento de servir los higaditos con su respectiva salsa de chile morita. Además, de un espeso y rico champurrado, es el atole de maíz batido con chocolate y, sin olvidar, su respectivo pan. Ahí, bajo las sombras de los árboles, todos almorzábamos. ¡Gracias! 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 No hay nada mejor que bailar un jarabe del valle! Como dijera mi abuela, ¡a danzarle para que tu estómago esté más ligerito, mijo! Casi había llegado el momento de regresarnos al pueblo. La rogación se había realizado. Y primeramente, Dios, para el próximo año, aquí nos veremos. Fueron los buenos deseos de la señora Roberta, quien a paso lento y con el polvo que levantaba sus guaraches, se regresaba feliz, contenta, recordando su niñez como cuando sus papás y abuelos la traían a darle de comer a la tierra, a darle de comer al Nahual. Mi nombre es Javid y me gusta documentar las bellas tradiciones de los pueblos de Oaxaca. Te invito a compartir este video, a suscribirte y estaré atento a tus comentarios, porque próximamente te llevaré a conocer otro interesante lugar.